Así, con la sensación, las perritas, las hembras. Por favor, solo quedan las hembras aquí adelante. Les reto, les ruego y les pido de favor nuevamente hacerse más atrás. Capito, más atrás. Gracias, gracias. Tenemos en cuarto lugar, nada más y nada menos, que a la bailarina sexy, a Gemma. ¡Bravo! ¡Fuertes los aplausos! ¡No te escuchan! ¡Bravo! ¡Lámanos aplausos! ¡Aguanta, tu barra, tu barra! Solo vino a llevarse por ahí para él. Tenemos a la sirenita. ¡Bravo! ¡Fuertes los aplausos! En segundo lugar, en segundo lugar, llamamos a... Vaquita a Chuleta. ¿Quién gana el concurso de la siembra? La Garota ¿Quién no se escucha? La Garota Y porque el pueblo lo pide Y porque los jurados así lo han decidido La Garota cambió su buen lugar Y eso que le hicimos de traer el pie